Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Este vídeo va a ser muy rapidito porque me hacía mucha gracia hacer una review de los nuevos rotuladores que ahora me han llegado. Hace mucho tiempo los pedí, pero venían desde Japón. Seguro que ya los conocéis porque se han hecho muy populares en todo el mundillo del Bullet Journal porque son los midliners de la marca Zebra. Son estos que por un lado tienen punta de fosforito un poquito más estrecha, que es así un trazo ancho, y por el otro lado tienen la punta de rotulador medianamente gruesa, que sirve pues para escribir finito. Me pedí estos tres packs, no sé si tienen un nombre concreto cada pack, pero bueno, yo los llamaré el pack azul, el pack rosa y el pack amarillo. Y os voy a escribir aquí pues pack azul, pack rosa, pack amarillo y debajo iré haciendo las diferentes muestras, ¿vale? Empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí tenéis los colores con las muestras, tanto del trazo grueso como del trazo fino. Bueno, la verdad es que me han encantado. Tengo que decir que los que menos me han gustado han sido los fosforitos porque son de lo más normales, menos este color de aquí que me parece muy bonito. Pero el resto me han encantado. Son colores que quizás no son los más típicos. Esta sección de aquí me encanta, pero el naranja este y el turquesa este oscurecido también me gustan mucho. Creo que son buena opción para los Bullet Journal. No son muy caros, a mí los tres packs me han costado 14 euros por Amazon. Os dejo el link en la cajita de información. Y creo que son una buena opción pues para hacer los títulos. Puedes utilizar los trazos gruesos para hacer cajas y luego pues para escribir por ejemplo el nombre del mes, fechas o lo que os apetezca con el trazo más finito. Creo que me he enamorado porque son muy chulos y que de ahora en adelante los vais a ver mucho por mi canal. Tanto en el Bullet Journal como quizás en los apuntes o en cualquier otra cosa que se me ocurra. Así que nada, este es mi review. Dejadme abajo en los comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos. En la tarjeta tenéis unas cuantas sugerencias si queréis ver algo más. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.